Una 38 Super Tiene de Estados Unidos Arma de un corto alcance Con cargador de 10 tiros Son 11 con tiros arriba Un tesoro de los gringos Pavoneada o niquelada No me importa pan sellada Es una joya zarama Es para gente pesada Fabrica de Juliaca Exportada pa' la magia El mundo es tuya, se dice Leyenda que trae grabada Una T y una M En las cachas incrustada Una imagen de Scarface De aquel gran Tony Montana Esta arma de colección Tiene el nombre en el cañón Y varias piezas chapeadas Y no era lo mejor No cualquier cabrón trae una Ni menos tener las dos Que bonito detonaba En aquella madrugada Un cerrero lo inventó Y en gran precio estaba loada Para gusto exigerte Scarface fue diseñada El mundo es tuya, se dice Leyenda que trae grabada Una T y una M En las cachas incrustada Una imagen de Scarface De aquel gran Tony Montana Subtítica Santa Press Subtítica $